El hecho ocurrió hace 55 años y enlutó al deporte quiqueño en general, y a la comunidad liceana en particular, ya que los deportistas fallecidos eran todos alumnos del emblemático Liceo de Hombres, cuyos exalumnos, la mañana de este martes, les rindieron un sentido homenaje, recreando la travesía que los deportistas no alcanzaron a cumplir. Según los antecedentes reportados por las crónicas de la época, el 7 de octubre del año 1959, un grupo de estudiantes del Liceo de Hombres, conformado por Iván Cortés Araya, José Tejada Palacios, Humberto Astudillo Valdés, Martino Lioi Elías y Luis Pozo Contreras, pasadas las 18 horas, llegaron hasta el muelle de pasajeros Arturo Prat, para hacerse a la mar en una pequeña embarcación de competición denominada YOLA. El grupo sin previo aviso emprendió la travesía hacia la boya esmeralda, pese a la fuerte marejada imperante. Esto provocó que la nave se volcara y que los ocupantes entraran en pánico, al no poder volver a su posición. El mayor del grupo, Iván Cortés, intentó calmarlos, señalando que volvería nadando al muelle para solicitar ayuda. Tejada, Astudillo y Lioi intentaron ponerse a salvo, pero la fatiga, la pérdida de orientación en la oscuridad y las pésimas condiciones del mar les provocaron finalmente la muerte. En tanto, Cortés fue encontrado recién al otro día aferrado a la escala del muelle pesquero, ya sin vida. El único sobreviviente del grupo, Luis Pozo, en la época de 15 años, logró salvarse al aferrarse a la embarcación volcada. Al deportista le llegó la muerte en el año 2004. Actualmente el presidente del Centro de Exalumnos del Liceo de Hombres de Iquique, Bernardo Zamora, explicó cómo surgió la idea de recordar a estos deportistas. Bueno, más que nada, esta iniciativa nació hace poquitos días. Nuestro director, el señor Sánchez, nos dio esta idea y la acogimos con mucho entusiasmo. Teníamos, como pensó el expresidente, tiempo atrás, teníamos la idea de hacer este monumento, que no se concretó por diosos motivos. Pero la primera vez que venimos al lugar, la acogimos, como le digo, con mucho entusiasmo, entusiasmo de todos los integrantes y la verdad que resultó y la verdad que demuestra, como lo dije recién, el cariño, el respeto que tenemos que tener todos nuestros que fuimos compañeros algún día, que fuimos liceanos. Pero es lamentable que también que la opinión pública, aquí un tirón de oreja a tiempos pasados, hablemos de tiempos pasados, en que a los años, a los pocos años ya se perdió esta historia. Esta es una historia muy emotiva, de mucho pesar, porque fueron cinco compañeros, cinco familias, y dentro de las cinco familias hay hermanos, abuelos, tíos, primos. Y como ustedes puedan ver, este querido homenaje que se les ha rendido, es para ellos, porque nosotros no queremos que esto se pierda y que la nueva juventud, las nuevas generaciones, entiendan que a través de ustedes, a través de ustedes periodistas, sepan poder que el inicio de este nuevo y lindo deporte como es la boga, ojalá que se vuelva a renacer. Yo te puedo decir que en esa oportunidad, Jorge Soria, tal como lo hizo él, él era entrenador de natación y guaterpolo, como también él fue uno de los grandes conductores en el asunto de la yola. Hubieron muchos equipos, estaba el Olimpo, estaba Esportiva Italiana, estaba la Armada de Chile. Entonces, la práctica de la bola fue muy grande, aquí se hicieron grandes campeonatos nacionales, fueron campeones de Chile y Quique. Entonces, yo creo que eso puede ser un... Ojalá que la Armada de Chile tenga en su carpeta reiniciar este lindo deporte. Para empezar, para nosotros es muy emocionante, estoy con mi hermano Alexis, más adelante está mi hermano Ronnie. Nosotros no conocimos a mi tío, porque él falleció antes que naciéramos. Pero, como lo dijo mi hermano en su discurso, esta memoria familiar, memoria histórica, ha estado presente siempre en el relato. Y nosotros hemos aprendido desde pequeños a querer a la familia, y también a este tío que partió de manera tan... ...improvista, de una manera, a lo mejor, que tenía que ver con su juventud. Pero entendemos también que eran jóvenes, cinco jóvenes, que estaban jóvenes buenos, hijos de familias trabajadoras, de familias de comerciantes, que estaban instalados en el centro de Iquique, de mucho esfuerzo. Pero también eran buenos ciudadanos, a pesar de que tenían 15, 16, 17 años, eran buenos alumnos, eran personas estudiosas y que dejaban tiempo para el estudio. Y eso nos llevó a este triste final, que se ha reivindicado. Y nosotros agradecemos a la directiva de exalumnos del Liceo de Hombre, que hoy día, después de 55 años, sigue presente en la memoria de nuestra ciudad. Así que muchas gracias por eso. Yo creo que después de 55 años, pienso que las personas, las comunidades, que no tienen recuerdos, que no tienen tradiciones, difícilmente se pueden proyectar al futuro. Esto es valedero porque uno puede realizar cosas, se puede emocionar y aprender a vivir las tradiciones que son tan necesarias para las personas. Nosotros como familia, es importante estar acá porque nosotros nunca conocimos al tío, pero por los recuerdos de la tradición, nuestra madre lo enseñó a querer y lo aprendimos a querer. Y también una tradición para el Liceo de Hombre, que con esto conmemora partes de sus tradiciones como institución. La familia está agradecida por estar acá y súper contenta de nosotros por esta convocatoria de tantos liceanos antiguos. A los 55 años de dichos sucesos, los exalumnos del Liceo de Hombres de Iquique quisieron homenajear en la memoria de estos jóvenes deportistas mediante la instalación de una ofrenda floral en la Boya Esmeralda, el mismo lugar donde hace medio siglo perdieron cuatro jóvenes liceanos la vida practicando el deporte de sus amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!